Comenzamos hace tres semanas con la colecta, trabajamos mucho, somos 14 chicos estudiantes que viajamos a Comodoro para poder repartirlas y también queremos encontrar el resto de los chicos que nos estuvieron ayudando. Fue exitosa porque conseguimos muchas cosas, ya cargamos un camión también y ahora estamos esperando el próximo para salir con él. ¿Y también se establecieron otros puntos de la ciudad para realizar la colecta de estos elementos? Sí, todo río, cuarto, higiena, embalse, acequias, recibimos de muchas zonas, perdón si me olvido de alguna y le queremos agradecer de corazón lo que hicieron por nuestra ciudad. ¿Este camión que cargaron recién se trabajó también conjuntamente con las higueras? Claro, se cargó el sábado el camión que trabajamos junto con las higueras, como ellos nos sobraron lugar nos prestaron para poder llevar toda la cantidad que teníamos nosotros recaudado. Entonces en algunos momentos va a partir el colectivo desde acá y ¿cuándo estarían llegando? Estaríamos llegando mañana a la mañana, son 16 horas de viaje. ¿Y allá van a continuar con la colaboración para organizar la entrega de estos elementos? Sí, así es, vamos de transbordo a otro camión y allá nos esperan un grupo que se llama 4x4 Patagonia y nos van a llevar a repartir las cosas a donde están todas las personas evacuadas y afectadas. Por último, Belén, vos sos de Comodoro Rivadavia, ¿cómo es la situación allá? ¿Has tenido contacto con familiares, con gente afectada? Sí, yo soy de Comodoro, generalmente, todos los chicos de Comodoro que estamos trabajando en la campaña, nuestra familia no fue afectada, pero lo hacemos por toda nuestra gente.